¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Voy por Ashley! Pero parece que todavía no ¡Me curó! ¡Spray! Granada otra vez Y aquí, escopeta 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 Bien, ahora pistola ¡Cuidado! 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 ¡No puede ser tan... tanto! ¡Uy! Muerto ¡No! 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 ¡Dios! ¿Por qué carajo recargaste? ¡Ya bien! ¡Ya bien! ¡No! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bien. Bien, bien, bien. Ya está. Esta parte, sí, hay muchos zombies. Uy, espérate. ¿Por qué su cuerpo no desaparece? ¿Qué pasó? Ok, ya. Pudimos pasar. Ahora sí creo. Le agarraste el vicio, aparentemente sí. Por aquí no puedo pasar. Por otro lado tampoco. ¡Hazle! Hoy no puedes... Daniel Mexidios. Uy, espérate, espérate, se me asusta. Que se viene alto combate. Daniel Mexidios, muchas gracias por tu raid. Muchísimas gracias, compañero. ¡Mátalo! Uno está bien, uno menos. Mal plan. ¡No! La pistola está bien. La pistola hace mucho daño. En teoría no me puede ver. Así que voy a... Así que voy a... Un buen reflexazo para que haya sido buen daño. Sí, loquense, loquense, loquense. Loquense, loquense, loquense. Perfecto. No. 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 Además, zoom y por atrás. mal plan no ya estoy muerto estoy muerto no, todavía no aparentemente no esperaba que hubieran más zombies no quiero correr porque si corro se van a dar cuenta los que son ciegos ya estoy muerto supongo que era algo que tenía que pasar supongo que era algo que tenía que pasar ya, no podía más pero vamos a ver el mapa ok, vamos a ver el mapa a ver que me ofrece ya es el camino ok, hay alguna forma de hacer ruido por aquí y tenía que disparar al loco no, no los candelabros quizás no no veo nada eso no está mal hecho parece que si no, es una textura, digo, es un modelo sobre un modelo que pasa si hago esto, a ver pues, no es buen plan ok, vamos a meterle todo lo que tenemos, ok ya bien hay uno vivo todavía nooo uff sabe que estoy aquí ok nooo me mató dos ataques al mismo tiempo puse pausa con mi, como tres veces y no no reaccionaba al juego dios, no pasa que la de mal en serio me bueno ay, ay 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 uy, paso el audio ah veis la parte ahorita que más me esta costando más que todo por los buchos de atrás a ver si yo disparo aquí es en serio? pero si la otra es como no se traía vamos, no es tan difícil compa Estoy aquí, estoy aquí Oye ¿Por qué me ignora? Anormal Mátame ya Au Pero no tan feo Wow Hubiera querido ver qué pasaba después Ya a ver Creo que la forma normal es que me vean Porque si disparo Sí, sí No reaccionan Ya, eso está mejor Campanas Sí, ya sé dónde están las campanas Están ahí Morir no es vivir Bien Bien La pistola ahora es súper fuerte La pistola es otra cosa ahora Parece revólver incluso Ya bien Vamos a usar la curita Y a ver Cómo podría traer a uno Creo que así, ¿no? A ver tú Bueno Traje los dos Lástima Bueno, los dos al mismo lugar ¡Las acuetes! No, no, no Esa era tan mala idea Es tan lástima que no pueda ver hacia atrás Ya, ahí es cuando vienen todos y me joden vivo Ya Que los otros dos estén atrás Que aquí se acumulen para Poder matarlos tranquilos Hola, hola Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vengan, vengan, vengan Hay otra campana aquí Ya Granada para matar a los cuatro Que no me estén molestando Corre Que se eviten los otros Bien Ya Estoy solo con ellos Tengo muy poca vida Me pueden matar de un golpe No, esto no Ya Vamos a poner aquí Espero que no aparezcan más bichos Espera De primeros auxilios Qué guapo Ya Listo No, no tengo la mag No sé dónde estaba Pero bueno Voltense, voltense, voltense No, por ahí no Por ahí no Por ahí no Por ahí no Los dos por ahí Bueno, no está tan mal Qué le pasa Tranquilo, compa No tiene que bloquearse Tío, se dio a la vuelta Tranquilo Sé que son ciegos No pasa nada Váyanse al otro lado Ya Ya puedo matar a uno Bien No fue nada Fue un gato Fue un gato Si, te ataca Te ataca a lo estúpido No más Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta No fue nada Tú tranquilo Yo nervioso Falteate ya Listo No, tú ni lo menos Vida parece Ya los vio Solo se ignora Listo, ya Al final No fue necesario Las campanas Le encontramos Pero está No la quieren matar Así que no hay problema Por eso Dispárale ahora No le quiere disparar Ay, Lio ¿Por qué siempre No le disparas? Te ahorrarías Muchos problemas ¿Dónde está el sonido De la imponencia De la imponencia Lo hay LOL Todo un chat El lio ¡Lol! ¡Prede! 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 ¡Aquí! León, estás vivo. Estamos más que vivos. Entonces, quizás tienes nueve vidas. Pero no importa ahora, señor Kennedy. He enviado mi mano derecha para disposarte de ti. ¿Tu mano derecha viene deslizando? Hmm, diga lo que quieras. Está chistoso, León. Es tanto un comediante. Uy, ¿qué es lo que fue? ¿Se le acabó la conexión? ¿Podríamos volver a hablar con Ingrid? Porque ya la extrañamos. Aunque la verdad, Ingrid es muy... Inexpresiva. Muchos cadáveres aquí. No me gusta. Granada con muescas. Mucha munición, wow. Llero amarilla. Tenemos también aquí incendiaria. Y algunas moscas ahí. Wow, cuántos muertos aquí, pobrecillos. Aquí no puedo pasar. O sea, al final del castillo, estoy en otra zona. Estoy... Bueno, no, sigo en el castillo. Pero, what the fuck. Tengo que hacer todo esto ahora. ¿Para salir de las alcantarillas? Porque... Otra vez alcantarillas. ¿Qué onda con las alcantarillas en esta saga? ¿Por qué sí pedí alcantarillas? A ver qué me dice el combo. Buenas. Uy, tienen nuevas cosas. No es un maletín más grande. ¿Qué tienes? Striker. Dotada de las ventajas del disparo en un área extensa. Permite mayor cadencia de tiro que la escopeta normal. Es una escopeta. Ok, esta es la escopeta que estaba esperando. Vamos a vender primero la que tengo ahora mismo. Aquí está. Ya, dame... Vendí la escopeta, ¿no? Ahora falta que vendí otra cosa. Listo. Y lo mejor es que es más pequeñita. Eso me va espectacular. Trucar. Vamos a meterle su daño. Dale a Striker. Daño siempre. Capacidad. Capacidad está mala, ¿no? Se recarga. Recarga así lo voy a meter más. El rifle está bien. El TMP está bien. Y la pistola... Está al máximo la pistola, ¿no? No, le falta un poquito más de daño. Wow, la pistola ya hace un montón de daño. Y la pistola hace un montón... Parece un revólver. Gracias. Ahí sí hay un bug muy bueno. No, no voy a hacer el bug, Chad. Todo normalillo. Todo normalillo. Esta es la escopeta, ¿no? No se ve como escopeta. Se ve media rara, pero bueno. Es una escopeta y las estadísticas eran mucho mejores que la normal. Ya son casi las 11. He hecho dos horas... ¿Cuánto tiempo directo vamos, Chad? ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos casi 5 horas, me parece. Obvio estoy loco. No he guardado, de verdad. No he guardado. 4 y 40. Oh, Dios. Nos hemos metido una maratón. Pero una maratón de aquellas. Como el Road to Crash Fatty Cut 4. Uy, ¿quién se acuerda del Road to Crash Fatty Cut 4? Buenos tiempos. Rollo de que eso sí tanto tiempo. Ya te inviciaste. O sea, sí está divertido. Y aparte tengo que ponerme para acabar los Resident también. Hierva roja. Uy. ¿Qué es esto? No, otro jefe. Otro monstruo raro. ¿Qué tal? ¿Qué tal no sea invisible? O rápido como el lobo. Tengo una nueva escopeta, papu. Hablando de escopeta. Tengo buenas balas de esos y tengo varias balas. No veo el dicho de eso, jefe. Espérense, ¿no he visto el mapa? ¿Me ha pasado algo? Aparentemente no. Predicción, boss. ¿Predicción? Ok, predicción. Yo no sé lo que viene, pero... Creo que sí viene un boss. Según ustedes. Así que voy a poner aquí predicción. Bueno, estamos en Crash Fatty Racing hasta la una y media. Sí. ¿Cuál fue el directo más largo que hemos hecho? Creo que uno de seis horas en un torneo. ¿O me equivoco? Fue uno de seis horas, ¿no? O hubo habido otro que lo ha superado. Los del Bash. Los del Bash fueron cuatro horas, cinco horas. No fueron tantos, así. Supuestamente hay boss aquí. Según ustedes. Ahí está. A ver, ¿qué es eso? ¿Cuánta vida tengo, por cierto? ¿Cuánta vida tengo? Está más o menos. La otra es mío. Ahí hay una puerta que me lleva a una zona segura y más adelante no sé qué hay. Está bien, ¿no? Pero va a estar cerrada. Ah, no. Ah, porque todavía falta una puerta más. ¿LN2? Little Nightmare 2. Es un depósito de nitrógeno líquido. ¿Qué pinta esto aquí? ¿Quién sabe? La pistola. ¡Eh! Espera de primeros auxilios. Eso me viene genial. Aquí sí es el sur del horror. El hueco... Es el hueco de un ascensor. ¿Subir ascensor? No responde. No debe haber corriente. Ok. Debo activar la corriente. Cuando vaya por allá me encontraré al bicho, ¿verdad? Ok, ok, ok. Voy a prepararme mentalmente. Cuando vaya a la derecha del todo seguramente estará ahí el enemigo. El boss de turno. ¿Qué será? No sé. Parece rápido, es lo malo. Solo espero que no sea invisible. Oye, ¿y esto qué es? Misión de Magnum. Yo no tengo Magnum. Ah, debería vender eso. ¡Está arriba! Ok, voy. No lo puedo atacar. Tengo que esquivar la caja rota. Vamos aquí. ¿El N2? Es una cosa que estoy detrás. ¿Qué pinta esto aquí? Ok. Debo estar escribiendo eso a cada rato. Tengo los... Bueno, si es así va a estar algo fácil. Porque ahorita estoy todo pendiente. ¡Uy! Miento. Cambio de botones y eso me preocupó. Y recuerden que yo estoy usando mando de Play 4. Y me salen botones de Xbox. ¿Qué hay aquí? Aquí debe estar la corriente. Esta es escopeta. Sí. Ya está. Hay que retornar. No me jodas. ¿Se cierra eso? Espere 4 minutos aproximadamente a que llegue el ascensor. Bueno. Bueno, 4 minutos esquivando sus golpes. Yo sé que estuviera... No, cógela. Bien. ¿Dónde está? No me ataca. Estoy solo. Solito, solito. Feliz de la vida. Sin que me joda el bicho. ¿Por qué no me ataca? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? No se ve amigable. ¿Es rápido? ¿Qué es lo que me ataca? No. Espero que no sea auxilios. No le hago nada de daño. Dios, yo resioné a tiempo. Me están molestando mucho. Estas cosas rojas creo que las puedo disparar, pero no me da la oportunidad. A ver, una pistola mejor, ¿ok? ¿Dónde está? No, 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 no. Se acaba para mí. Se va a acabar 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 para mí. Tengo que explotar, ¿no? No sé cuánto tiempo. ¡No! ¿Tumbar? ¿Y eso? ¿Para qué me sirve? ¡Ok! ¡Basura! Un poquito antes de hubiera estado bien. Vamos, los minutos deberían ser más rápidos. ¡Neños perro! ¿Cuánto tiempo dura? ¡Esto! Los cuatro minutos ya pasaron. ¡Ya basta! ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¡No! ¡Abrete, sésamo! ¡No sé! ¡Corre como el viento! ¿O tengo que hacer algo más? Sí, sí, sí. Bugueate, bugueate. No, 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 no. Estamos jugando la ronda. Estamos jugando la ronda con el boss. Siga atrás mío, ¿ah? Lo estoy confundiendo. Este es el baile del tedillo. ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Tiene que seguir atrás mío, ¿no? No bailotearme a mí. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? ¡Han pasado cuatro horas, no cuatro minutos! ¡Y aún no se abre la bendita puerta! ¡No! ¡No! La zona debe estar clausurada por motivos de su granespero que esté atemporal. ¿Abrir la comporta? Parece que... ¡En serio! ¡En serio! ¡Recién! ¡En serio! ¡Recién! ¡Tengo que esperar! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Recién! ¡Tengo que esperar los cuatro minutos! ¡Meh! Y yo voy loteándolo. No pasa nada. Lo domino por completo. Lo domino por completo. Es para más espectáculo. Me da el plan. Esta forma de girar no me gusta. Prefiero la otra. Ya, bien, bien, bien. Ahora sí. Se abre el maldito ascensor. Hay que regresar. Nos vamos. Nos vamos. Vámonos. 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 Tan cerca pero tan lejos. Algo más. Esto. Pa' casa. Corre, 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 corre. ¿Para dónde era? ¿Para dónde era? Para ahí no. Era más al fondo. Ya, es tan cerca que puedo saborearlo. Vámonos. Listo. Listo. ¿Quién está hablando? Ah, el jefe. ¿Un humano? Va a desechar así a Salazar, pobrecillo, man. ¿Debería reconocerlo? Se parece a Barry, pero no creo que sea Barry. Su nombre era... Ay, Dios mío, lo había dicho. No, no, creo que es nuevo. Creo que es nuevo. Perdiste. ¿Cómo que perdí? Yo gané. Es Krauser, es compañero de Leon. Sí, se llama... Krauser, 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 Krauser. Es nuevo eso. Pensé que era un, digamos, en plan Barry. Que antes lo había visto y que... Recién se hace presente. En plan enemigo, pero no. ¿No era inmortal? Pensé que era inmortal. La cosa es que sigo vivo. Y el otro ahora está ahí dando vueltas por sí solo. Fácil lo haría. Welcome. Dame sprites, papu. Quiero sprites. Sprites. No es tan difícil. No hay sprites. Más balas. Una galería de tiro otra vez. Acá de rato te dejo la galería de tiro, ¿no? Para que puedas farmear dinero. Bueno, en caso de que hayas trabado, pues ahí tienes una forma de farmear y tener otra vez recursos. Y como el vendedor te vende sprites, entonces siempre habrá una forma de... En caso de que estés sin nada, aquí poder recuperar prácticamente todo. Excepto balas, ¿no? No te vende balas. Bueno, tampoco puedes conseguir mucho. ¿Cómo está mi inventario? Esta cosa de aquí debería usar de una vez. ¿En qué la uso? Voy a llegar al jefe final y la voy a usar ahí para... Para que dure... Nada, básicamente. Notas de Luis parte 2. El primer gobernador sepultó las plagas en lo más profundo del castillo para ocultar su existencia. Gracias por el follow Malatz 20. Cuando Salazar las desenterró, Neddy creyó que fuese capaz de hacerlas revivir. No aparentaban ser más que unos inofensivos restos mumificados. Todos sabían que los paracitos no podrían vivir por sí solos, sin el soporte vital de un huésped. Pero cuando Salazar y sus hombres escarbaron en los restos, fue como si las plagas hubiesen estado esperando a ser descubiertas para resucitar. Veros años después, comenzaron a darse casos de convulsiones entre los habitantes que habían colaborado en las excavaciones. Un día, repetidamente, estas personas se transformaron en bestias violentas. Con el tiempo, se supo que esto había sido provocado por las plagas. Aunque mumificadas, habían logrado sobrevivir a su largo cautiverio entrando en un estado de hibernación celular y adoptando una forma similar a las esporas. Parece que durante la excavación, los habitantes del pueblo inhalaron las esporas, que se reactivaron dentro de sus cuerpos. Así fue como las plagas volvieron a la vida. Mientras se equivocó esto, la excavación de las plagas continúa. Solo Dios sabe cuántos de estos seres embrionarios han sido despertados, por no mencionar el incontable número de ganados al que habrán dado lugar. Hay que poner fin a estas actividades aberrantes. Millones de personas en todo el mundo se convertirán en víctimas de esta secta de desquiciados si no se les detiene a tiempo. Bueno Luis, gracias por tu informe. Y fue por ti, por cierto.